Hey, hola, vamos a explicar el intro de esta canción junto con los acordes, pero no nos vamos a enfocar en los acordes de la canción completa, los versos y los coros, pues porque pues es un círculo y básicamente son los mismos acordes de la única razón, entonces vamos a empezar con la base de la figura que es esto, los acordes son sencillos, van a ser sol, son mayor natural, luego caemos un la, después vamos a caer a un fa sostenido, yo lo que hago es que pongo un re sobre fa sostenido, ok, que serían básicamente estas notas, y esta, ok, todo lo demás es básicamente este al aire, después caemos a un si menor, o un si menor con siete, ok, entonces sería, ok, lo pueden hacer así, o así como ustedes gusten, luego repetimos este, el mismo intro, y resolvemos en si menor, y eso se repite dos veces. La figura del intro empieza más o menos así, vamos a empezar primero con las figuras, sencillísimo, vamos a empezar desde la cuerda de este, la cuarta cuerda, tocamos dos veces, y hacemos un slide hacia la tercera cuerda, ok, más lento, y tocamos esta serie de notas, bueno este acorde, como si fuera un si menor, entonces, una figura de la, o lo podemos hacer acá, ya sea acá, o acá, va a depender de ustedes, luego tenemos la misma figura, pero vamos a tocar una figura de la, en realidad es un fa sostenido, para tocar un, una figura de re, ok, entonces más lento, y completó los dos, ok, se repite, y tenemos esto, lo haré más lento, pueden usar pulgar, o pueden usar índice, este, yo recomiendo usar los dos, de lo contrario, pues, va a sonar un poquito más opaco, va a sonar menos fluido, entonces, con pulgar sonaría así, con los dos, índice y pulgar sería, ok, ven a lo que me refiero, entonces, el color del sonido es diferente, luego, después de haber hecho esto, después de haber tocado esta nota, vamos a tocar esta nota en pichicato, así, aquí lo recomendable es usar su meñique, para dejar espacio a estos dos dedos, como ustedes gusten, ok, entonces sería así, y aquí, en esta nota, en la cuarta cuerda, hacemos un slide hacia atrás, un pulor, para tocar esta cuerda al aire, la cuarta cuerda al aire, y finalizamos en sí, en la nota de sí, entonces, completo y lento sería, ok, ahí las situaciones, pues, van a variar, dependiendo de la fuerza de sus dedos, y dependiendo de la atenuación que hagan, este, a la hora de tocar la nota, puede sonar muy robótico, o puede sonar con feeling, ahora, con bajeo, sería un poquito más, necesito un poco más de coordinación, y yo, en particular, ocupo mucho el dedo pulgar para hacer los bajeos, entonces, yo hago, más o menos, algo así, si se dan cuenta, aquí estoy usando, esta nota de sol, y el acorde de sol mach 7, ok, y golpeo, luego tocamos un la, ok, que es, básicamente, este acorde, o este acorde, o cualquiera del otro, ok, aquí consiste mucho, también, en llevar el ritmo en su mano derecha, pero pues, es, algo más o menos así, entonces, y hacemos una misma figura, pero aquí, hacemos un, eh, ponemos el bajo con el dedo pulgar, también lo pueden hacer así, como ustedes gusten, y hacemos una figura de si menor, ok, yo hago aquí un re sobre si, la segunda vuelta es, básicamente, lo mismo, ok, y pues, eso es, básicamente, todo, eh, los acorde del, de, de los versos y el coro, pues, son si menor, eh, sol, re, y la, creo que no hay mucho, pierde, si se sabe la única razón, Danilo Montero, se sabe en este, suscríbanse, ah, denle like al video, o denle dislike, como ustedes gusten, sale, bye, saludos.